elambito.com Buenas tardes, bueno físicamente bien, bien, gracias a Dios con salud estos tiempos la verdad que tener salud es una bendición gracias a Dios trabajando a la par con mis compañeros en la parte física y bueno no cabe duda que para todos es algo nuevo y es una incertidumbre muy muy grande empezar a afrontar los partidos y empezar a ver como como el cuerpo vaya a responder después de no sé, 4, 5 o más tiempo meses de no hacer lo que normalmente hacíamos y bueno con la expectativa grande de que físicamente no solamente yo sino todo el grupo estemos muy bien para bueno para rematar la liga y la copa así que bueno con respecto a la segunda pregunta como siempre con el mayor anhelo y disposición de aportarle al equipo desde donde me toque de ser uno más de los que de los que suma de los que está ahí para para aportar para apoyar para para aportar sí mi granito de arena a la hora cuando me toque jugar y dar lo mejor y entonces bueno esa es como como la idea ¿no? de que estamos teniendo todo de trabajar muy muy bien conscientemente y con muchas ganas de bueno volver a jugar sí digamos que el panorama en cuanto al al fixture y a la posición nuestra ahí en la tabla de la copa está un poco dura complicada pero así así han sido casi siempre los retos que hemos tenido nosotros y las cuentas son claras ganar los los dos partidos de local tenemos ahorita que ir a Guayaquil donde es un partido donde ambos equipos tenemos la necesidad porque somos los que más mal parados estamos en la tabla y ganar ganar y ganar no queda más sino ganar y empezar a sumar de tres para ubicarnos mejor y pelear ahí el pase a la siguiente fase y como bien lo mencionas ellos tienen ya una ventaja y nosotros pues no podemos hacer nada más eso se nos sale de las manos a nosotros no podemos hacer nada al respecto solamente tratar de entrenarnos bien como podemos hacerlo como lo dicta digamos nuestro protocolo porque así se dio y bueno tratar de hacer las cosas de la mejor forma para competir bien y ganar aquí no desafortunadamente no desafortunadamente no no podemos poner excusas de absolutamente nada bueno más o menos lo que dije anteriormente es apelar a la memoria táctica futbolística y yo pienso que entrenarlo entrenarnos de la manera que lo podamos hacer sea en grupo cuando toque y de la manera que lo estamos haciendo digamos individualmente a full con muchísima intensidad ojalá ojalá no se note ese tema ojalá tengamos la capacidad futbolística de no sé si de sobreponernos o de llevar bien la situación a la hora de la competencia bueno yo creo que lo estamos haciendo creo que el grupo está bien bien comprometido bueno desafortunadamente ustedes no están yendo allá al 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 entrenamiento pero el el equipo está bien con muchas ganas entrenándose a full a metiéndole intensidad metiéndole ritmo y bueno ojalá ojalá no 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 sé no no sea mucha la diferencia ellos ya tienen a hoy tienen tres cuatro partidos encima los brasileros tienen muchos más y ojalá no se note nosotros creo que tenemos que que sobreponernos a ello no podemos como dije al inicio también sacar excusas de nada quejarnos de nada e ir para adelante es lo que hay es lo que tenemos y es lo que lo que debemos pelear Luis bueno para serte muy honesto ni siquiera ni siquiera pienso pues no 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 le doy importancia a a la situación lo que más deseamos nosotros es jugar sea en una sede fija sea en en normalmente en nuestra ciudad o en dos o tres pero que salgamos al campo a jugar todos deseamos jugar todos deseamos competir y yo creo que nosotros los jugadores por más que ustedes nos pregunten nos digan que queremos cómo vemos la cosa nosotros desafortunadamente no tenemos digamos acción en ese sentido no podemos no tenemos decisión simplemente nosotros acatar lo que las personas o las autoridades digan y ya pero la verdad es que no no le veo relevancia a la a la sede o a las sedes nosotros en realidad lo que queremos es salir al campo ya la verdad cierra la ronda de preguntas Isaac Barrios hola marco el ámbito punto com lo que no leo